¿Qué os han echado del colegio? ¿Por qué? ¡Hola! ¿Cómo estáis? Yo soy Arta, bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos ahora mismo a Oliver y a Ari Super Mega Ultra. No sé por qué están todos felices. Yo no entiendo absolutamente nada. Están incluso dando vueltas alrededor mía. Y me han dicho que quieren hacer una cosa a Martina. Así que dejad de dar vueltas y contarme ya lo que maldita mente queréis hacer. ¡Le vamos a hacer una broma! Vale, ¿de qué es la broma? ¿Te vamos a decir que a Oliver le gusta a Martina? ¡Malditos niños! ¡Las vengasas son duras! ¿Y yo qué tengo que hacer en esta broma? Con pincharte con nosotros. ¿Y? ¿Se lo digo yo, no? ¡Sí! Siempre me metéis a mí en marrón, ¿eh? Ya, pero porque tú sabes hacerlo muy bien. ¡Van a harta, harta! Vale, 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 vale. Quedanos aquí y yo voy a decírselo. Eh, hola Martina. Porque hoy siempre estás en las esquinas de las habitaciones. No, lo entiendo. ¡Cansada! ¡Ni, estás cansada! ¿Estás cansada, Martina? Pues yo tengo que decirte una cosa, un poquito... Que te va a cansar más. Cansar no, sino que es como una pequeña confesión, ¿no? Hola. Sí, ahora. Así que Ari y Oliver ya os podéis estar viendo. Adiós, hasta luego. Muchas gracias por participar. Adiós. Adiós, 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 adiós. A ver, Martina. ¿Qué te pasa? ¿Por qué siempre estás aquí seca? ¿Estás súper cansada siempre aquí? ¿Estás todo rayada o estás, yo qué sé? No sé, yo estoy cansada. Yo lo entiendo. ¿Qué haces? Niña, hilos real. ¿Hilos? ¿Hilos en serio? Porque Martina está súper cansada ahora mismo. A ver, Ari, que se... ¡Adi, hombre! Va. Bromistas. ¿Y los fuera? Espera, antes. Vamos a abrir la ventana. ¿Y los fuera? Vamos a abrir la ventana. Esto lo tiene que ver con el plan alta. Vale, vamos a ver cómo te usas por la ventana. Vale. Vale, pues me voy por la ventana. Vale, perfecto. Sí, muy bien. Así, así me gusta. A ver, Martina, ya que he salido, te tengo que contar. ¿Tú no ves cómo es raro a Oliver? Bueno. Oliver me ha dicho que está como enamorado de ti. ¿Qué? Oliver me ha dicho que le gustas. Pero él no vino para enamorar a Ario. Sí, pero no sé ahora cómo que le gustas a él, yo qué sé. Pero a este se le va la pinza. Ah, o sea, ¿no te gusta a Oliver? No. ¿Por qué no te gusta a Oliver? No me gusta. No, hombre, no. Ari, ¿algo que le tengas que decir? Hola, Oliver. Hola. Ari, ¿puedes salir detrás de la puerta? Hola. ¿Sabes que a Oliver me gustas? Ya no sé. ¿Y a ti no te molesta, Ari, que es que es tu novio? Ven conmigo, Martina. Martina. No sé, está como súper medio ultra cansada. Esa es manca. Va. Oliver, estás súper fecha ultra orgallada. ¡Arta! Vale, Oliver, tú quédate aquí. Martina, estás seca. Actívate un poco, Martina. Vamos al sol, que Martina la verdad es que está... A ver, ¿qué pasa? A Oliver le gustas. ¿Pero esto qué es, tío? Vamos a hacer una cosa. Se va. Vuelve. Quiere enamorar a Ari. Se pica con Javi. Luego le gustó yo. Pero este niño, las neuronas, ¿cómo las tiene? Bueno, Ari, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? Yo. Esto es una... ¡Broma! Uf, porque ya pensaba que Oliver tenía la cabeza cruzada. No, no, no. Oliver, Oliver de momento está enamorada de esta pedazo de señora. Y actívate ya. Salta un poco, Martina. 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 ¡Arta, arta! Aquí te la activo, aquí te la activo, Martina. ¡Eh, chicas, tranquila! Que quiero ver si salgo. O sea, tú quieres ver si sales en Akinator. ¿Tú, Martina, saldrás en Akinator? No creo, pero yo quiero intentarlo. Vale. Vamos a ver si vosotras salís en Akinator. Vale, pues ya estamos aquí justamente en el Akinator. Y la primera de vosotros que vamos a intentar pensar es Ari y después Martina. A ver si salís aquí. Vale, Ari, ¿tú eres de género femenino? Sí. Yo creo que es bastante, bastante evidente. ¿Tu personaje es famoso por su forma de bailar? A ver, Ari baila, pero no le ha hecho famoso su forma de bailar, ¿sabéis? ¿Tu personaje vive en la misma casa que tú? Vamos a decir que sí, porque obviamente pues Ari está aquí. ¿Tu personaje lleva maquillaje? ¿Ya es maquillaje? No. ¿Lleva maquillaje? No. ¿Qué no? Me está mintiendo, ¿no, Martina? No, es broma. No, lleva maquillaje. ¿Tu personaje es actor? Bueno, vamos a poner que sí, porque Ari está ahí a tope. ¡Ojo! ¿Tu personaje tiene algo que ver con YouTube? Me gusta esta pregunta de Akinator. ¿Tu personaje lanzó un libro? No. No. ¿Tu personaje empieza por la A? ¡No! ¡Qué guano! No, para nada. ¿Tu personaje tiene un canal de YouTube? Sí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Dakar, mira, únete a nosotros! Estamos jugando al Akinator y Akinator ha adivinado a Ari. ¡Por sí! ¿Cómo que sale Ari en Akinator? Sí, sale Ari en Akinator. Y ahora Martina. A ver, Martina es de general femenino, correcto. ¿Tu personaje se hace famoso por su forma de bailar? No. ¿Tu personaje te conoce? Vamos a poner que no, porque si no se raya. ¿Tu personaje está relacionado con TikTok? A ver, sí, ¿no? No, pero porque hacemos TikToks, pero más con YouTube. No. ¿Tu personaje es actriz? Vamos a poner que no. ¿Tu personaje empieza por la DTM de Martina? ¿Tiene más de 15 años? No. ¿Hace vídeos con Lina? ¿Quién es Lina? ¿Quién es Lina? Miren, ¿quién es este? Hija de Berlesís. ¡No! ¡No! Tú de momento no sales en Akinator, pero poco a poco, paso a paso. Y ahora que hemos hecho el Akinator, toca el destrozo a mi diario. ¡No! ¡No, no, 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 no! Se lo lleva. Vale, hacer un pedo de tijera. Pedo de tijera, va. Pedo de tijera, lo dejamos en el medio, va. ¡Pero, pedo de tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Ojo! ¡Pero, pedo de tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Oliver, el primero! Pedo de papel de tijera, un, dos, tres, ya. ¡Uuuu! Machina, la última. Y Ari, la última. F en el chat. Oliver, abre, tres, dos, uno, ya. ¡Ojo! Diario de golf. Arranca esta página. Conviértela en una bola. Coloca el diario abierto boca abajo. Golpea o chuta la pelota para que pase por debajo del tirado. Pues Oliver, procede a hacer lo que te dice este diario. Tienes que arrancar la hoja, poner el diario como si fuera una portería. Así, ¿no? Así, justamente, sí. Pero tienes que convertir la hoja en una pelota, ¿sabes? Y ahora, pues, tienes que meter la pelota con el pie en este diario. Con el pie, Oliver, pero tampoco hace falta que te vayas tan lejos. Chuta, Oliver, chuta. ¡Uy! Fuera, Oliver. Tienes que meter la pelota en el diario. ¡Ojo, Oliver! Gol, 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 gol. Oliver, el estadio a huyándolo, Oliver. Vale, voy a abrirlo de una. Vale, tres, dos, uno, ya. Aporrea esta página después de sumergir el puño en algo. En algo, o sea, tienes que sumergir el puño en algo y después reventar la página. ¡Ojo, que vas a sumergir el puño en la piscina! No te caigas, muy importante, la piscina. Muy, pero que muy importante. Ojo, sumerge el puño en agua. Y ahora le tienes que meter un puñetazo a Ariadna. Pero un puñetazo fuerte a la página. ¡Aguanta! ¡Aguanto! ¡Metele un puñetazo fuerte! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Menudas hostias! ¡Menudas hostias al diario! ¡No, pobre diario, tío! ¡Pobre diario, pobre diario! ¡Dios, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Pobre página! ¡Pobre página, tío! O sea, ha quedado súper mega ultra reventada. ¿Y tu puño? ¿Ha quedado bien, no, tu puño? Bueno, a tu puño no ha pasado absolutamente nada. Bien, Ariadna. ¡Oh, hoy va, hoy va, hoy va! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Torno de Martina! ¡Tres, uno, ya! ¡Ojo! Pídele a un amigo que haga algo destructivo. ¡No, un amigo no! ¡Que si no, no hago nada! Martina, Martina, tienes que pedirle a alguien eso. Bueno, pues nada. Martina, la herramientadora destructora de diarios. ¡No, tío! ¡Quiero reventar la página con eso! ¡Qué cojones! ¡Pobre página, Martina! ¡Pobre página! ¡Pobre página, Martina! ¡Pobre página, tío! ¡No se pierde en nada! ¡Yo, Dios, Dios, Dios! ¡La Martina, tú! Vale, yo creo que es suficiente. ¡Ha quedado la página, ¿no? ¡Martina, Martina, pobre página! ¡Loca, suficiente! ¿Te has quedado satisfecha? Sí. Eso es lo más importante. Martina, tenemos que promulgarte un reto. Y es por la noche. Ya que esta será la última noche en la Five, tendrás que colarte como un ladrón y asustar a Flanera y a Naka. Vale, y si no lo hago, ¿qué pasa? ¿Has visto cómo acabó la página? ¿Y cómo ha acabado la mía? Lo siento, chicas. No me hagáis absolutamente nada. Lo haré, lo haré. Seguro lo haré, lo haré. ¡Por favor! Vale, pues como veis, ya es de noche y yo ahora mismo tengo una máscara de un maldito mono, ¿vale? Va a ser una de las últimas noches en esta casa. ¡Harta viene súper mega ultra preparado! Claro, ahora mismo creo que Flanera está en su habitación y Naka está en la suya. Pero la cosa ahora mismo es cómo yo entro a la casa. Y vosotros diréis, Arta, es una misión casi imposible sin que hagas ruido, pero... Esta maldita puerta siempre, siempre está abierta porque está rota. Y la cosa es que ahora mismo Flanera está en esa habitación. No sé qué ha pasado, pero vamos a volver a tocar un poquito más fuerte. Le estoy escuchando como moverse. ¡Bru! Vale, ahora sí que sí, se ha cajado fuerte. Perfecto, genial, perfecto. Esto es lo mejor que me hubiera podido pasar. La cosa es que ahora mismo Naka está en su habitación. Creo que estará bastante, bastante seco. Estará ya en la cama. Pongámonos esto. Y vamos a tocar una vez, flojo. Vamos a tocar un poco más fuerte. Ahora, tío, por cien, se ha tenido que cajar vivo. Vale, ahora la cosa es entrar a la maldita casa. Es que por aquí estará cerrado. Y por aquí más de lo mismo, tío. Por aquí más pude estar aquí abierto. Siempre está abierto lo mismo. Siempre está abierto eso. Y eso está alejado de absolutamente todos los cuartos. Creo que por aquí no me van a pillar. Sí, mirad. Mirad, ¿veis? Eso está siempre abierto. 3, 2, 1, suscríbelos al maldito canal que nunca falte porque muchísima gente no está suscrita. Más del 60% no está suscrita y les encantan los vídeos. Y dejar un pedazo de like. A ver si llegamos a los 45.000. 3, 2, 1. ¡Hola, car! Pero te he reconocido. Sé que eres tú, bro. Sé que he estado grabando por fuera. ¿Cómo me has reconocido? Obviamente, sé que no has estado en tu habitación. Entonces digo, pues estará por fuera grabando. Y claro, el primero golpe me ha asustado un poco. El segundo un poco más. Pero ¿cuándo te has dado cuenta que soy yo? En el segundo ya me he empezado a dar cuenta. Pero en el tercero ya es cuando he dicho, es el 100%. Pero ¿cómo? Si no has hecho casi ningún ruido, tío. No, porque ¿quién va a ver fuera a estas horas? Habrás reconocido tú porque Franela, ya te digo yo, que se ha emparanado muchísimo. Así que ven, te vamos a asustar a Franela. Tío, ¿cómo me has podido reconocer? Si yo era el mono que nadie podía reconocer, era imposible reconocerme. Y me has reconocido. Pues sí, soy reconocido porque eres el único que estaba afuera. Vamos hacia abajo. Muy, muy cuidado para que Franela no se entere absolutamente nada. ¿Qué le hacemos? Yo voy a entrar a saco. 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Hola, Franela! ¡Harta, bro! ¡Harta! ¡Hola, Franela! ¿Te gusto yo como mono asesino? ¿Te gusto? A ver cómo soy de mono asesino, tío. ¡Dios! ¡Uy! ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Una maldita máscara! ¡Franela! ¿Sabes que era yo el que estaba también por fuera picando y todo eso? Una pregunta que quiero hacer yo. Franela, ¿por qué tienes aquí una botella de champán espumoso? ¿Te gusta el champán espumoso? Tengo que decir una cosa a mi favor y es que esta botella es tuya. ¡Hola, incriminaciones! Bueno, no era mía, pero ahora sí que lo es. Franela, ¿qué has pensado cuando yo te he dado los golpes aquí en la ventana? Que venían a robar en casa ahora. ¡Otra vez! Pero si ya vamos a hacer la mudanza. Dios, que me quiere ir ya a esta casa, tío. Yo real que también, o sea, estoy deseando irme a la nueva casa. Bueno, vamos a transportarnos al día. A ver, Juanita. ¿Qué nos han echado del colegio? ¿Por qué? Давайте, давайте, ребят, проходим, проходим, проходим. Y tú no te rías, ¿eh? Vamos, que Katia se está riendo aquí. ¿Me cago en la leche estos dos malditos maleantes? ¿Tú no te rías? ¿Tú no te rías? ¿Tú no te rías? ¿Qué significa que te rías de la escuela? Bueno, esto significa que nos rías de la escuela. ¿Esa me ha echado del colegio, pero a los dos? ¿Dos o solo a Sashu? Bueno, dos. ¿Aaah, a ti también, Katia? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te rías de la escuela? Eh, historia такая. Eh, na Katia, tam, какой-то мальчик, ну, начал замахиваться. Ah, que la empezó a amenazar a Katia un chico, ¿vale? Yo a защití y pabíl a ese, no, malsica. Olo, 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 o sea, que así una pelea, ¿tú es por la draca? Sí. ¿Y por ti, Katia? Sí. Ah, entonces, ¿por qué este malsico te rías de la escuela? Porque tú eres mi dueño del colegio. Ah, o sea, que por mi culpa, no entiendo nada, o sea, que el chaval, la empezó a amenazar, porque es prima mía. ¿Qué te rías de la escuela? Bueno, ellos me sentaron a director, y el director me dijo que nos con Katia te rías de la escuela en la semana. Ah, ¿a los dos? ¿Tú estás abuelo? Sí, abuelo. Vale, perfecto, o sea, estoy ahora mismo flipando. O sea, que han echado a mis dos primos literalmente porque Sasa defendió a Katia de un chaval que le estaba amenazando. No, si esto es verdad, Sash, tú eres un chaval, pero yo, si es verdadero, que te rías de la escuela, porque si te rías de la escuela, no entiendo que te rías de la escuela, porque te rías de la escuela. Esa es chupca. Me cago en la leche, me cago en la leche, me cago en la leche, o sea, me cago en la leche, o sea, ya me he comido una broma tuya, y ahora tú también, Katia. Ya, muy chupca. Os lo juro que no entiendo absolutamente nada. Ahora vais a tener un castigo. Así que, de verdad, si os ha gustado el vlog, no entiendo nada a estos niños. Ponerme en los comentarios qué queréis que le haga de vuelta, o sea, una venganza hacia los niños. Yo he sido Arte, espero que os haya encantado este vídeo. Suscribiros al canal, más de 15.000 suscriptores hoy, y más de 45.000 likes. Adiós.